Ah, ah, podre freestyle, yeah, votando station, puñeta en la casa, cabrón, eh. Hay guerra de caserío, caserío, yo no estoy de acuerdo, pero ya se han muerto muchos vanos míos. Te busco un lío, te limpia la cacharra, raperitos de agua dulce aquí se embarran. Tú no tienes chispe calle, por eso tu letra suena tan vacía comparada con la mía. Lo que sí son reales de esta mierda, va a alcanzar lo que uno tiene pierna. Es mejor que pierdan y no se hagan ilusiones, que ando con la nena, lo que se apodera de tus emociones. Van a pasar de ser mamones de mis canciones, a ser víctima de mis acciones. ¿Qué le pasa? ¿Qué sucede? Salen los nenes con lo nuevo para ustedes. Rabiando brutalmente, niño nervioso rechinándole los dientes. Nos ven llegar feliz en su futuro como un clarividente. Cabilla el diente maneja, coajero por la freca. Llevan toda su carrera comiteando en un beat. Dejiste y subí.